Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo instalar Android Studio en un PC con Windows 11. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Android Studio es una herramienta oficial y muy bien adaptada para nuestro sistema operativo Windows. Con ella es posible la creación de tus propias aplicaciones en Android. Así que si lo que estás pensando es adentrarte en esto, el primer paso a dar es la instalación del programa. Quédate conmigo para saber lo que necesitas para su correcta instalación. ¿Qué requisitos necesitas? Para empezar, debido a que este programa es de los más completos, con diferentes componentes y controladores, necesitas disponer de 8 GB de RAM, aunque para el uso del programa solo necesites 2 GB. Necesitarás también una capacidad más grande. Para que esto no interceda con el uso de otras aplicaciones y funcione correctamente. Te recomiendo que uses el sistema operativo Windows 11, ya que este al ser el más moderno y poseer una versión de 64 bits, te permitirá que la aplicación se ejecute sin ningún contratiempo. Aparte, también debes tener instalado Java, ya que es una herramienta de trabajo fundamental para que las aplicaciones cumplan su función de manera efectiva. Teniendo listo todo esto, solo nos queda descargar e instalar Android Studio. Y te diré cómo puedes lograrlo. Lo primero será ir a la página oficial a través del enlace que verás en pantalla y descargar el programa para nuestra versión de Windows. Revisa bien que estés conectado a una red Wi-Fi. El archivo pesa casi 1 GB. Debes confirmar esta casilla y luego presionar en Download para que inicie dicho proceso. Una vez descargado lo abres y debes esperar que se verifique la instalación. Una vez finalice dicho proceso presionas en Next tres veces y finalmente en Install para que inicie este procedimiento. No te preocupes, debes esperar que culmine. Para que seguidamente puedas presionar en Next y luego en Finish. Y de esa manera se iniciará el programa. Te aparecerá una ventana donde solo preguntas si deseas exportar configuraciones desde una versión anterior. Si no tienes ninguna, marca la casilla Dot Not Import Settings. Luego aparecerá otra ventana solicitando permiso para enviar datos de uso y estadísticas a Google. Esto es meramente opcional. Si no quieres enviar estos datos simplemente aprieta Don't Send. Luego de eso presionas en Next y eliges el estándar y la versión Dark o Light. Ya solo nos quedaría la descarga de componentes. No te preocupes, si en medio de la instalación elegiste a la instalación estándar, Android Studio elegirá automáticamente qué componentes necesita descargar. Requerirá alrededor de 500 MB de espacio. Asegúrate de tener suficiente en el disco. Y listo, una vez finalice tendrás Android Studio completamente instalado en tu sistema mostrándote la ventana de bienvenida. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.